Música Buen día, mi nombre es Carlos Romero, soy el párroco de Nuestra Señora de la Consolata, acá en San José, en Guaymallén, y hoy estamos acá en la Municipalidad de Guaymallén tratando de manifestar nuestra opinión frente a este tema de que quieren cerrar las plazas, enrejarlas. Consideramos y considero particularmente que esto es terrible, que no es un gesto de seguridad para nada, el gesto es totalmente falaz, mentiroso, y bueno, me parece que está bueno que como pueblo, como vecinos, nos podamos juntar para manifestar lo contrario. Queremos defender nuestros espacios, los espacios son públicos y la palabra significa algo, y queremos defenderlos como lugar de juegos, como lugar de creatividad, de encuentro, de compartir, y que se saquen de la cabeza esta cuestión de que cerrando las plazas va a haber más seguridad. Estoy convencido que la seguridad no pasa por ese lugar. Tiene que ver con la educación, con la justicia, con otros valores que evidentemente no están siendo tenidos en cuenta en estos proyectos. Soy Martín Ortiz, soy militante del Partido Obrero, en el frente de izquierda, de Rodeo de la Cruz, de acá de Guaymallén. Y bueno, en este momento estamos haciendo un acto, un acto público, acá en la explanada de la Municipalidad, a raíz de un proyecto, idea de proyecto que tiene el Intendente Municipal, Luis Lobos, que en su viaje por Londres, que estuvo últimamente, cuando fue el gobernador de la provincia, a hacer negocios, se deslumbró, según textuales palabras de él, con un tema de seguridad que se utiliza en Londres, que es el enrijamiento de las plazas. Y es lo que quiere esta idea de proyecto que tiene que aplicarla acá, en Guaymallén. Por eso estamos haciendo este pequeño acto acá en la explanada de la Municipal, y estamos juntando firmas para enviar el petitorio de modo formal ante el municipio, ante el Intendente, para decirle que dé vuelta atrás con esto, y que por nuestra parte vamos a seguir todas las vías jurídicas que sean necesarias, y principalmente legislativas, a través del Consejo Deliberante, con nuestro concejal, de que se dé marcha atrás con esta locura. Nosotros somos artesanos, emprendedores, y esto nos da la posibilidad del municipio de poder trabajar en este lugar, y con respecto al cierre de las plazas, si es para mayor seguridad, la verdad que estoy totalmente de acuerdo. Me parece algo egoísta, porque las plazas son para disfrutar entre todos, son espacios públicos, y creo que todos tenemos derecho a disfrutar. Sería seguro para la gente que va a hacer líos por ahí, a rayar bancos y todo eso, pero creo que cerrarlo para toda la gente no sería algo bueno. Cuidado a quien votar, cuidado mucho, cuidado a quien votar. Todo depende de vos, ahora y siempre todo depende de vos. Todo depende de vos, abrir la mente y usar la razón.